¿Cuáles son mis familiares? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, 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 no. No, no, no. ¡No! ¿Están aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Sorry dude, sorry bro, I was trying to shoot the dude on the door over there Hey, hey, get up! Hey, watch this side, watch this side, is it clear? Right there, good shot, no, he's out, let's push that man, now, push it, push it! Hey, good job, he's out! Clear! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jay, team, team! ¡Jay team! ¡Which way? ¡Which way! ¡It's clear! ¡It's clear! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Es el vídeo? ¿Ehe? ¡Yeah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No se ven! ¡Jetli, cuida la janela! Cuidado la janela, Jetli ¡Eta la janela! viene tiene voy a mover que es hey vellos lleno de edad he es hit 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 Menil 9 Si es una de las dos del hueso Sorry ¿Tú? Si, un saludo ahí ¡Bang, bang, bang! Coming up, coming up